Ok, bueno, esta canción se llama Reflejo Habla acerca de la gente que a veces tiene baja autoestima Y en verdad las cosas no son así Creo que el Señor es perfecto y nos hizo esa vida que somos su creación perfecta Hay gente que se deja llevar por la apariencia, por las modas Por eso yo te quiero decir que eres un reflejo perfecto del Creador Jesús Esto se llama Reflejo Reflejo Creador 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!